Música Ah, te quedé en pendejo, ya venga Uy, tío, ya te saltaste ya Listo, ¿quiere bailar, no? Ya, muy bien Muy bien, yo no he venido solo y he venido con un amigo Pero por favor, yo quiero que ustedes vean Lo macho que es mi personaje que hoy día ha venido La jugulatura que va a presentar hoy día Él es el hombre araño Ustedes dirán, ¿qué hará un hombre araño con Baby Shower? Yo quiero que ustedes vean y aprecien, por favor, el arte del hombre araño ¡Aplausos para el hombre araño! ¡Aplausos! ¡Aguanta, aguanta! Por favor, las señoras todos griten cuando entre mi hombre araña ¡Que venga el hombre araño, un grito! Miren su jugulatura, por favor Miren lo macho que es, por favor Ahí está Miren, por favor Pero cuando escucha su música Se convierte, Dios mío, no crea, ¿ah? Listo ¡Aplausos! 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 ¡Papi, te escucha en público! ¡Aplausos! 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 ¡Estoy emocionado! ¡Estoy contento! ¡Feliz! ¡Listo! ¿Con quiénes besamos? ¿Con la mamá o con el papá? ¡Con la mamá! ¡Besá, por favor, con los señores que hicieron la marcha de los cuatro suyos! ¡El primo hermano de nuestro amigo Vladiviro Montesinos! ¡Aplausos! ¿Con quiénes besamos? ¿Con el papá o con la mamá? ¡Habla! ¡Aplausos! ¡Con la mamá! ¡Con la mamá! ¡Listo! ¿Con quiénes besamos, por favor? ¡Con el papá o con la mamá! ¡Aplausos! ¡¿Con quiénes besamos, por favor? ¡Aplausos! ¡Como es papá! ¡Vamos! ¡Listo, imagino! ¡La mamá! ¡Listo! ¡Estoy emocionado! ¡Esto! ¡Aplausos! ¡Sor Chico de la mamá! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Adiós!